hola a todos estoy de vuelta para esta serie de tutoriales from 3ds max to unreal engine 4 character rigging ponerle el esqueleto al personaje este personaje es del juego de prototype 2 this is a brawler esto es un brawler del juego de prototype segunda parte from DC comics I will be rigging this beast on 3ds max verdad vamos a rigar esto en 3ds max vamos a comenzar podemos ir aqui arriba a animation donde dice aqui el bone tool y tenemos aqui el bone tool sorry for my dogs they like to bark a lot perdóname por los perros estan ladrando alla remember acuerdense en el aqui animaciones tenemos aqui el bone tools este que esta aqui so now where i will go is i will press alternate w voy a presionar alt w en el teclado on the keyboard if you have zero experience using 3ds max y no tiene experiencia usando 3ds max remember to see my other video tutorials for 3ds max for beginners beginners and then catch up with this specified video tutorial about rigging verdad para este tutorial que esta especializado para el rigging ok aqui podemos comenzar en el side view podemos aqui create bones and then we can begin from the hip de la cintura click and then release dale un click y despues lo suelta y baja el hueso verdad aqui y despues le da un click y mueve el hueso para aca puede hacer un paneo y then you click again and then click down here and then click right here and then right click y despues right click ok ok don't worry about this small bone right here we fix it later no se preocupen por este huesito de aqui ok so let's undo this and let's do it again click and release dale un click y sueltalo and then click here click here click here click here and right click here ok then the same goes for the arm ok so we have click and release to here then click here then and release it right and then you can click over here and right click here and alright so we have one leg one arm or the foot right so right what we want to do is to go up here we can click not on top of the other bone but we can click here and then we can have it here click and release it dale un click y sueltalo y podemos ir por aquí y depende cuan fluido tú quieres la animación de la espalda tú añade los huesos necesarios let's keep it simple vela vamos a dejar lo básico click here click here and here and right click ok and then let's click here click click and right click ok so now we have the hip la cintura la espalda the spine and the head and the jaw ok so let's fix these bones and then we keep placing the other bones that were missing ¿verdad? vamos a arreglar esto y seguimos con los otros huesos que nos faltan ¿está bien? así que voy a coger el hueso principal este hueso principal con el move tool con la W I'm selecting the the main bone and and with the W key I have the move tool I'm moving that bone towards here and now I'm going to do the same with the arm right here I'm going to select the shoulder bone right here and I will move that bone here ok and we can select this bone right here and delete it because we don't need it because we don't need it and now we can rotate it this bone and this other bone right here this one right here we can rotate it too alright alright so now let's move this bone here here and then we can flip it here aquí y este podemos moverlo aquí y también rotarlo aquí ¿Vieron? Interesante, ¿verdad? Entonces, déjenme perdonarme por mucho tiempo, por mucho tiempo en este periodo no he publicado un video tengo algunas cosas personales y cosas personales para acceder primero Entonces, estoy feliz que estén aprendiendo ¿Verdad? Dejenme saber siempre Gracias a ustedes que les interesan los videos en Spanglish So, let's keep the good work Ok y ahora vamos a mover este video aquí y y dije video o bone vamos a mover este bone aquí ah so now as you can see como pueden ver tenemos aquí más o menos la silueta del del brazo y de la parte de atrás el hueso del medio no importa porque el hueso del medio pues ya está en el medio así que no va a haber problema y tenemos aquí el hueso del aquejada del medio y tenemos aquí el hueso del aquejada del medio y 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 ah y y y we can do a mirror, right here, mirror, copy, and we move it it's ok, make sure you have this checkmark, now let's have this bone where it should be it is right here and this one right here so let's end this video thanks for watching stay tuned we have now basically our beast with the bone on it so now we're gonna do some controller on the next video thanks for watching thanks for staying tuned remember to let me know if you need something in particular